Un nuevo accidente de tránsito se registró en horas del mediodía en la vía hacia Río de Oro. El joven Juan David Ortiz Trigos, de 23 años de edad, resultó herido al momento de colisionar su motocicleta contra la montaña. Según las versiones entregadas por las personas que hicieron presencia en el lugar, este joven había ido al municipio del Cesar a llevar el almuerzo a su padre, pero al momento de su regreso fue víctima de este incidente vial. A esta hora es atendido en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, a donde fue trasladado por una ambulancia del Cuerpo de Bomberos. En esta arteria vial son constantes los accidentes de tránsito.